A bailar con tu revelación Cinco cuarenta Una paloma sobre una rama Abre su pico para cantarle La rama tiembla como ¿Quién dice adiósito gualinero? Una paloma sobre una rama Abre su pico para cantarle La rama tiembla como ¿Quién dice adiósito gualinero? No comprendo ni podré olvidarte Porque son recuerdos de mi vida Agüita porque te vas secando Llorando me vas dejando No comprendo ni podré olvidarte Porque son recuerdos de mi vida Agüita porque te vas secando Llorando me vas dejando En el amor hay sufrimiento y dolor Solo recuerdos quedarán Como mis lágrimas que algún día se secarán Música Una paloma sobre una rama abre su pico para cantarle La rama tiembla como quien dice adiosito guadinero Una paloma sobre una rama abre su pico para cantarle La rama tiembla como quien dice adiosito guadinero No comprendo ni podré olvidarte porque son recuerdos de mi vida Agüita porque te vas secando, llorando me vas dejando No comprendo ni podré olvidarte porque son recuerdos de mi vida Agüita porque te vas secando, llorando me vas dejando No comprendo ni podré olvidarte porque son recuerdos de mi vida